hola mis queridos emprendedores como están aquí regresando ya a casa un sábado después de una sesión de trabajo en un farmers market en miami extraordinario se llama yellow greens yellow green farmers market aquí en hollywood estaba visitando dos clientes míos que operan allí uno es la gente de vegan ice que hacen vegan ice creams y la gente de ricos mil que trabajan en el segmento de raw pet food ambos tendencias emergentes en sus respectivos mercados en el mercado de ice cream y en el mercado de pet food y quería un poco después de esta experiencia de hoy darles la reflexión de la importancia que tiene para los emprendedores este ser primeros en vez de tratar de ser mejores no podemos perder mucha energía y mucho esfuerzo en un mercado tan complicado como el norteamericano cuando tratamos de ser mejores que los demás gente competidores respetables que nos llevan mucho tiempo de ventaja en cuanto a posición de mercado en cuanto a marca técnica de marketing experiencia entonces tratar de ser mejores que ellos la verdad que tiene poco sentido por eso es que yo estreso la importancia de buscar una tendencia emergente del mercado y montarse en esa plataforma ascendente que definitivamente te va a llevar al éxito para explicarlo de alguna forma si quieres estar en el mercado de hamburguesas pues quizás al encontrar por ejemplo que la tendencia de crecimiento en ese mercado son las hamburguesas vegetarianas quizás debes montarte en un concepto y posicionar tu producto de hamburguesas vegetarianas en vez de tratar de tener mejores hamburguesas que empresas establecidas como puede ser un Shake Shack o un Burger Five bueno una interesante reflexión hoy día sábado todos los días de la semana son días para emprender eso es lo que nos enseña este bello mercado de libre competencia y donde efectivamente vemos la posibilidad del American Dream espero que tengan un excelente fin de semana y seguiremos con esta píldora estratégica para ver cómo pueden ustedes emprender como siempre César Prato de la firma Estratega feliz día